Gabriel de la Mora, el arte es como una pregunta y la obra es la respuesta. Metodología del Arte, taller impartido por este reconocido artista visual, autor del libro Pulsión y Método, de Editorial Turner. Reunió a un importante número de alumnos con deseo de contemplar la exposición que se les impartía. Gabriel de la Mora comparte para este espacio alguna de sus reflexiones sobre este taller. Hay una sed muy grande de la comunidad artística por platicar y interesar diálogos con artistas de fuera de quizá de Sonora, que sean mexicanos que están vigentes con una propuesta de alguna manera, una carrera acercada en arte contemporáneo. Y lo que me llamaba la atención era no enfocarme en un taller más de dibujo, en un taller más de pintura en provincia, sino creo que hay algo más importante dentro del mundo de los artistas, que es la propuesta. Creo que dos elementos muy fuertes y un elemento importantísimo para generar una propuesta es la metodología que un artista sigue para aterrizar una idea y enfocarla y proponer algo. Me interesaba no enfocarla ni a una sola rama, ni a pintores, ni a dibujantes, ni a escultores, sino abierta a todas las disciplinas del arte, inclusive abierta al público. Que haya, como aquí están, psicólogos de artes escénicas, de danza, coreografía, artistas, escritores, filósofos, donde presento mi trabajo, presento los procesos y la metodología que uso para, desde dónde surge una idea, que es todo lo que involucra esa idea, el proceso que generalmente nunca se ve, pero que queda documentado y creo que es la parte más importante, entre aterrizar una idea y generar un producto, una pieza, una propuesta, otra idea más o algo así. Veo el arte como, la idea es, el arte es como una pregunta y la obra es como la respuesta a esa pregunta, pero hay un proceso muy fuerte y que involucra mil cosas detrás. Entonces era como compartir algo que generalmente nunca se ve o nunca se muestra. La idea es que se genere un diálogo y una crítica y un foro de discusión, donde presentan su obra, todo el mundo comenta, critica, da opiniones sobre el trabajo, y de ahí se genera un diálogo que creo que en las escuelas o en la comunidad artística, como que cada vez tendemos a ser más individuales. Y creo que algo que nutre muchísimo es poder exponer tu propuesta o tu idea o tu boceto o lo que tú quieras y que otras personas ligadas o no ligadas al arte puedan dar un criterio y una opinión de la misma. ¿Qué es la idea de la obra? Gracias. Gracias. Gracias.